Capítulo 5. Naruto vs Nomu. La tensión en la estación de rescate se podía cortar con un cuchillo, casi todos los villanos fueron vencidos por los mismos alumnos que se habían reunido en la entrada del edificio, sin embargo entre ellos estaban ausente Yaoyorozu, Asui, Midoriya, Uraraka y finalmente Naruto, sin embargo no fue difícil encontrarlos ya que un fuerte rugido de animal llamó la atención de todos. ¿Qué es eso? Preguntó con medio Toru que vio al igual que la demás esa bestia que hace solo unos minutos venció a su sensei uno de los más fuerte de su clase, ahora ese ser estaba junto a los villanos frente a sus compañeros que estaban detrás del Uzumaki. Volviendo a donde estaban los villanos vemos que estos estaban sorprendidos y molestos por la aparición inesperada del rubio que ahora mostraba un extraño ojo que antes estaba oculto por las vendas la igual que su bandana, no sabes cuando rendirte ¿verdad? Preguntó con burla Kurohiri que vio un detalle interesante, las heridas del mocoso se estaban curando a un ritmo lento, ¿esa era su peculiaridad? Regeneración, nada fuera de lo normal, ese ki que era variado en algunos usuarios que se podrían encontrar. ¿Perdiste contra Nomu en solo segundos, que te hace pensar que ahora ganaras? Preguntó esta vez con molestia Shigaraki que estaba impaciente ante la llegada de Olmig, le disgustaba a su padre perder el tiempo, acomodando la mano en su cara suspiró y se rasgó la nuca, ese ojo que el rubio arrogante tenía lo estaba poniendo incómodo. ¿Por qué pienso que podré ganar ahora? Preguntó con seriedad Naruto que apretó el agarre en su espada, ¿crees que puedes venir a atacar a mis compañeros con intención de matar? No soy como los demás héroes que visten Kappa, que has conocido yo no voy a ganar voy a matarte ambos villanos. Se tensaron ante esa amenaza y el que el shinobi lo dijera con tanta seriedad era para tomárselo en serio. Uzumaki-san este no es el momento de decir eso. Él es demasiado poderoso y te matará. Debemos de escapar y conseguir ayuda. Te pido que uses la razón. Fue el grito de Momo que estaba detrás del Uzumaki, ella al igual que los demás estaban asustados, vieron lo que eran capaces esos villanos. La peli negra se ganó la mirada del rubio que solo mantuvo su postura de ataque. Tienes razón, ustedes deben de escapar y buscar ayuda, yo los mantendré ocupados. Contesto con calma el shinobi que llevó su muñeca izquierda a su boca y con facilidad desato las vendas para que éstas cayeran y mostraran un extraño dibujo con varios trazos. Pero la adolescente de cabello oscuro intentó replicar, pero la mirada del shinobi hizo que retrocediera algunos pasos. Finalmente su mano fue tomada por una nerviosa Asui que junto con Deku y Uraraka estaban dispuestos a irse con el peli verde cargando a su sensei. Finalmente los adolescentes retrocedieron para salir corriendo a donde estaban sus demás compañeros. Creen que los dejaremos ir. Preguntó con irritación Shigaraki que iba a ordenar que su preciado Nomu mate al grupo de estudiantes. Sin embargo fue transportado por Kurohiri que abrió un portal cuando unas shurikens volaron contra ellos. Apareciendo a la distancia los tres villanos estaban en una zona rocosa de la estación de desastres. Ahora podemos ir por los nin. Kurohiri no pudo seguir hablando ya que unos papales encendidos en fuego cayeron sobre ellos. El Nomu de forma automática tomó a su líder y lo cubrió de las mayorías de las explosiones que se produjeron de esos extraños papeles con raras escrituras. Una gran nube de polvo se levantó cuando las explosiones terminaron. Tirado en el suelo el ser de neblina vio con rabia él como el cilindro de metal que lo mantenía unido estaba dañado. Primero con las molestias el villano morado abrió sus ojos con incredulidad cuando escuchó la voz del shinobi detrás de él. Antes que diera a actuar su cilindro fue atravesado por la espada de Luzumaki liberando chispas. Esta sufrió un gran daño no sé cómo matarte pero esto debe de ser importante. Sacando su espada de ese extraño objeto Naruto lo pateó y lo alejó de él. Parecía que lo mató al ver que la neblina ahora estaba dispersa y solo un poco se mantuvo en el cilindro de metal. Rara. El rubio tuvo que retroceder cuando el Nomu corrió a toda velocidad contra él. El ser oscuro rompiendo el suelo debajo de él corrió contra su objetivo y lanzó un fuerte derechazo. Sin embargo esta fue esquivado golpeando el suelo lo destruyó creando un gran cráter. Dando un giro el Nomu vio como cientos de shuriken y kunais venían contra él. Pero el gigante oscuro no se molestó en esquivarlos. Todas más armas se clavaron en su cuerpo pero no llegaron a profundizar el corte. Debido a piel gruesa del ser anormal que corrió de nuevo contra el Luzumaki. Que esquivó la lluvia de golpes sobre él a una velocidad que los humanos normales no podrían seguir. Se vio como el shinobi esquivó cada golpe de forma hábil. Con su sharingan brillando con intensidad el adolescente apretó el agarre en su espada. En un estallido de velocidad esquivó un izquierdazo que iba a su cabeza. Pasando por debajo del Nomu dio un corte en la zona lateral derecha de la criatura. Con un grito de agonía Nomu vio como sangre salía ante el gran corte que recibió. Pero el ataque no terminó ahí ya que sobre él cayó a toda velocidad el Luzumaki. Que tenía su espada cubierta de un brillo azulado eléctrico. Que era acompañado por pequeños rayos que rodeaban la espada. Dando un corte horizontal el rubio fue capaz de cortar la mano izquierda de su enemigo. Que intentó cubrirse del corte. Viendo la mano caer Naruto iba a atacar de nuevo. Pero tuvo que poner sus brazos de escudo. Cuando el Nomu con su brazo derecho le dio un fuerte golpe que lo hizo retroceder varios metros. Derrapando hacia atrás el shinobi clavó su espada en el suelo para detener su derrape. Arrodillado en el suelo vio con detenimiento el como la herida de su enemigo. Se había cerrado a la vez que su mano perdida volvía a crecer. En tan solo unos segundos el extraño ser ya estaba recuperado de todo ataque. Regeneración casi instantánea. Tiene una velocidad y fuerza mayor que la mía. No será sencillo. Saliendo de sus pensamientos envaino su espada. Formándose ellos de manos. Vio como su enemigo vino de nuevo contra él. Veremos que tanto puedes soportar chocando sus manos hizo que un brillo naciera en sus manos. Para incredulidad de todos los espectadores unos rayos surgieron de las manos de Luzumaki. Todos estos volaron contra su objetivo dando en el blanco. El Nomu se vio paralizado ante la gran descarga eléctrica que recorrió todo su cuerpo. Temblando ante las descargas retrocedió cuando el shinobi corrió contra él y le dio un fuerte golpe en el estómago. Y luego una patada que lo despegó del suelo. Volando unos metros del suelo fue devuelto al suelo ante una patada descendente de Luzumaki que aterrizó frente a él. Ahora. Sacando su espada de nuevo Naruto dio un gran corte al estómago de su enemigo. Dando un giro comenzó a dar varios cortes en diferentes zonas del cuerpo del Nomu. Que aún estaba aturdido por la descarga eléctrica y los últimos golpes. Derrapando por el suelo el rubio se ubicó detrás de su enemigo. Y dio un corte detrás de las rodillas del Nomu. Cortando sus tendones vio con éxito como su enemigo cayó arrodillado. La sangre estaba manchando el suelo y su ropa. Pero eso no importaba ahora. Tomando su espada con fuerza buscó el punto vital. El cerebro expuesto en la parte superior de la cabeza. Dando un salto iba a dar el golpe final. Mientras tanto con los estudiantes vemos como estos. Estaban estupefactos ante tal demostración de brutalidad. Algunos sintieron el impulso de vomitar. Al ver la gran cantidad de sangre tiñendo el suelo y bañando al Uzumaki. Que estaba atacando con precisión y brutalidad a su enemigo. Que daba gritos de agonía al ser prácticamente mutilado. Y con sangre saliendo a chorros de su cuerpo. El no pensar a matarlo. ¿Verdad? Preguntó con miedo Kaminari que se sintió asqueado cuando pedazos de carne caían del Nomu que no dejaba de dar graves alabidos de dolor. Varios se miraron entre ellos con preocupación. Esa cosa tal vez era una persona. No sería la primera vez que una persona tenga una apariencia física tan monstruosa por su peculiaridad. Muchos dudaban en que pensar y solo pudieron ser espectadores de la carnicería frente a ellos. Cayendo sobre enemigo Naruto iba a dar el golpe final con su espada. Lo que no esperó es que el Nomu se levantara. Y abriendo su mandíbula mordió la espada. ¡Ak! Perdiendo el aire de sus pulmones el Shinobi fue golpeado en el centro de su estómago. Perdiendo el agarre en su espada esta fue tragada por el enorme ser que corrió contra él. El Shinobi apenas pudo cubrirse cuando los gigantes puños de su oponente cayeron sobre él. Es inútil que intentes ganar a la distancia. Y a un lastimado Shigaraki se levantó del suelo con algunos rasguños y quemaduras menores. La explosión anterior llegó a afectarle aún cuando el Nomu recibió la mayor parte de la explosión. Con alegría vio como la creación del estaba atacando de forma salvaje al rubio arrogante que apenas alcanzaba a llegar a cubrirse. Nomu fue creado con el objetivo de matar a Olmig. Está diseñado para soportar incluso los golpes más fuertes del símbolo de la paz. Tú no tienes oportunidad. Naruto solo gruñó al escuchar al molesto sujeto, estando de espaldas en el suelo. Sufrió los graves golpes que lo estaban enterrando en el suelo. Separando sus brazos los usó para impulsarse hacia arriba y dar una patada en la mentón del Nomu. Cayendo a la distancia trató de pensar en un nuevo plan de acción. Sin embargo no tuvo tiempo ya que su enemigo ya estaba frente a él. Siendo tomado de su cabeza fue golpeado contra el suelo causando un gran estruendo. El Nomu sin piedad comenzó a correr con su víctima en la palma de su mano. Dejando una zanja en su camino con el cuerpo de Luzumaki lo lanzó al aire. Dando un salto llegó hasta él y lo golpeó con fuerza. Haciendo que ésta saliera volando a toda velocidad contra el suelo. Cayendo con brutalidad el shinobi dejó un cráter cuando chocó contra un pilar de concreto. Rara. Pero su castigo no terminó ahí ya que fue tacleado por su enemigo. Que atravesó por completo el pilar de concreto llevándoselo con él. Siendo tomado de su brazo izquierdo el Luzumaki. Fue aplastado contra el suelo repetidas veces. Ante cada golpe el shinobi fue herido más y más. Con sangre bajando de su cabeza y espalda. Fue tomado entre las manos Nomu que sin piedad comenzó a apretar su cabeza para aplastarla. Con sus huesos siendo fisurados ante el ataque que estaba sufriendo el rubio apretó sus dientes con dolor. Levantando su brazo izquierdo supo que estaba con fracturas y con su hombros desacomodado. Mirando con rabia al monstruo sacó un cuna y de su bolsa trasera. Y usando su único brazo útil clavó el arma en el ojo izquierdo del Nomu. Que tuvo que soltarlo ante el ataque a uno de sus ojos. Cayendo de rodillas el shinobi trató de reponerse. Solo para ver el puño de su enemigo clavarse en su rostro. Pero saliendo despedido del suelo voló por el aire hasta chocar con una pared. Quedando incrustado vio con sangre bajando de su boca. El como la criatura estaba sufriendo por el arma que clavó en su ojo. Mirando hacia abajo vio que estaba a solo unos 20 metros sobre sus compañeros de clase. Moviéndose hacia adelante se dejó caer. Antes que pudiera chocar contra el suelo sintió el como una larga lengua se envolvía alrededor de su torso. Asui de forma lenta bajó al Uzumaki hasta dejarlo en el suelo. ¿Está bien Uzumaki-san? Preguntó con preocupación la niña rana que hizo que su lengua volviera a su boca. Varios de sus otros compañeros también se reunieron a su alrededor viendo el estado deplorable del shinobi. Derribe en esa puerta y largo dijo con lentitud mientras permanecía arrodillado. Sentía que algunos costillas estaban rotas y su caneo posiblemente estaba fisurando. No podemos, es una puerta blindada que incluso con nuestros kik es imposible de derribar. Explica un serio Midoriya que estaba pensando en derribar la puerta con un solo golpe con su peculiaridad al máximo en unos de sus brazos. Podemos ayudarte, tú solo no puedes con él aseguro el adolescente de cabello verde que fue secundado por algunos de sus compañeros que estaban dispuestos a pelear. No pueden, solo conseguirán que los maten. Respondió con severa seriedad el rubio que llevó su mano derecha a su hombro izquierdo. Produciendo un desagradable sonido reacomodó su hombros. Moviendo su brazo vio que ya estaba mejor. Abriendo sus ojos de gran manera escuchó un estruendo. Ahí viene. Grito con fuerza Kirishima que hizo que su cuerpo activará su peculiaridad. Subiendo por la plataforma el gnomu con un ojo menos corrió contra los alumnos. Llegando hasta la entrada corrió contra su objetivo. Sin embargo en su camino se encontró con Bakugo que apuntó sus manos contra el villano. Con las granadas en sus muñecas brillando con intensidad activo el mecanismo. Muere. Un gran estruendo productor de la explosión hizo que toda la plataforma temblara y parte de esta misma se destruyera. Dejando una gran zanja de destrucción Bakugo sonrió con arrogancia. Venció a esa cosa que había limpiado el suelo con el Uzumaki. Con un temblor de brazos respiro de forma profunda. Esa fue la mayor explosión que produjo hasta la fecha. Pero su victoria no duró ya que entre la nube de polvo surgió el gnomu que estaba ileso. Corriendo la gran bestia atacó al choqueado Katsuki que ni siquiera alcanzó a moverse. Cuando fue derribado contra el suelo por el puño del gnomu que estaba ahora sobre él. Levantando sus manos el ser oscuro iba a aplastar al rubio explosivo que había quedado aturdido y muy herido por tal golpe que recibió. Cuando el villano iba a acabar con el estudiante fue golpeado en su cabeza por Midoriya que había dado un ataque sorpresivo usando su peculiaridad en su brazo derecho. Obligando al monstruo retroceder por la fuerte onda de choque y fuerza. El adolescente de cabello verde cayó al suelo para sostener su brazo inútil con dolor. Ahora todo lo quisan. Con ese grito el estudiante se arrojó sobre Katsuki para cubrirlo de una gran masa de hielo que voló sobre él y dio un golpe directo al gnomu que gruñó cuando una gran capa de hielo lo envolvió. En solo unos segundos estaba encerrado en un témpano gigantesco de hielo sólido. Suspirando un aliento frío la chica de cabellos mixtos bajó su mano derecha que tenía algunas escarchas de hielo. Frunciendo el ceño vio una montaña de hielo que llegaba hasta el techo del edifico y tenía un hacho de decenas de metros. Entre cerrando sus ojos vio como la figura dentro del hielo comenzó a temblar para fisurar de forma rápida todo el hielo que comenzó a desbaratar la montaña. Con una explosión de fuera brutanomu se liberó y corrió contra la chica de hielo que apenas vio el monstruo que ya estaba frente a ella. Sin embargo en el último segundo fue apartada del camino por Naruto que tacleó al nomu para tomarlo de su torso y sacarlo de la plataforma. Ambos cayeron varios metros hasta finalmente chocar contra el duro concreto. Mierda levantándose el shinobi apretó los dientes al ver que su enemigo ya estaba de pie. Solo pide ayuda, sabes que esa cosa tiene la fuerza mínima de Tsunade Senju y la velocidad superior la de un Hounin. Aunque solo sea fuerza bruta sigue siendo un ser que te puede aplastar si sigues jugando las palabras de la Diju. Hizo que el shinobi diera un bufido, sabía a donde se dirigiría esto, dejarás que un ser inferior a ti te mate si no dejas tu orgullo. Ya sabes las palabras mágicas la voz de la zorra de nueve colas seco cuando el nomu cargó de nuevo contra él. Usando sus brazos de escudo el shinobi resistió un golpe que lo hizo retroceder unos buenos metros para caer de pie de nuevo. Puedo con esto sin tu ayuda llevando su mano derecha a su sello en su muñeca izquierda hizo que unas esferas aparecieran, arrojándolas al suelo causó que una densa nube de humo cubriera toda la zona. Aún no lo estoy dando todo con esas palabras el shinobi se perdió entre el humo blanco. ¿Dónde está? Preguntó con miedo Mineta que al igual que sus compañeros estuvieron viendo toda la pelea, ahora solo podían ver la nube de humo que estaba cubriendo toda la zona, el silencio era sepulcral y la tensión era demasiada. Pero todo ese silencio se rompió cuando una fuerte onda expansiva se sintió, todo el humo fue dispersado para revelar como Naruto tenía conectado su puño contra el estómago del nomu que salió volando hacia atrás arrastrando sus pies tratando de frenar su derrape, pero no llegó a lograrlo ya que detrás de él apareció el uzumaki que dio una patada que dobló de forma repugnante la espalda del ser gigante que voló contra una de las tantas edificaciones del lugar, destruyendo un edificio de la zona de desastres, todo el edificio de 10 pisos tembló y cayó sobre el nomu que quedó debajo de toneladas de escombros. Pisando con fuerza Naruto mostró haber tenido un crecimiento mínimo en sus músculos a la vez que su piel se tornó levemente roja y las venas se comenzaron a remarcar en su frente, con su sharingan brillando con fiereza el shinobi tomó posición de ataque que era mantener sus piernas separadas y dobladas, mientras que sus brazos estaban separados, uno entando apuntando a su enemigo con la palma abierta y pulgar doblado, en cuanto a su otro brazo este estaba doblado en un ángulo de cuadragésimo quinto cerca de su cuerpo, tercera puerta Seimon, Kai. Puerta de la vida abierta, dando una respiración profunda el shinobi se mantuvo firme, con seriedad vio como los escombros donde estaba enterrada la bestia comenzaron a temblar y en una explosión de fuera estos escombros salieron volando mostrando a un furioso nomu. GRRR con sangre bajando de su ojo perdido el nomu miró con rabia al uzumaki que estaba ante él, con un rugido de animal el ser corrió contra él, esto fue imitado por el rubio que también corrió contra él. Ante la mirada de los espectadores ambos contrincantes, chocaron formando una fuerte onda de choque que fisura levemente el suelo y produjo una fuerte corriente de aire que derribó a más de un estudiante, Naruto dio un derechazo que fue contestado de la misma forma, los dos poderosos golpes chocaron y se contrarrestaron entre ellos formando una poderosa onda de choque, gruñendo el shinobi perdió ante la batalla de fuerzas, retrocediendo el rubio esquivo otro golpe, y apoyando sus manos en el suelo dio una patada en el centro del estómago del ser anormal. Mandando a volar a su enemigo el uzumaki corrió y lo bombardeó con golpes y patadas manteniéndolo en el aire, corriendo a toda velocidad el shinobi apareció frente al nomu y lo mandó al suelo con una patada descendente que creó un gran cráter, levantando una gran capa de polvo el nomu se vio enterrando debajo de los escombros, aterrizando frente al cráter el shinobi respiró de forma agitada, pero su descanso momentáneo fue interrumpido cuando entre los escombros surgió su enemigo que atrapó el rostro del shinobi y de forma brutal lo estrelló contra el suelo, el nomu con violencia levantó sus grandes brazos y golpeó a su enemigo caído repetidas veces, haciendo que el cráter creciera más ante cada golpe, al décimo golpe ya había un cráter de más de 100 metros de diámetro y 20 de profundidad, lo están matando tenemos que hacer algo. Fue el grito de Ochako que escuchaba cada golpe que sacudía el suelo y creaba fuertes ondas expansivas, con horror la castaña solo pudo llorar de angustia al ver como un chico de su edad golpeado de esta forma, esto fue lo mismo en varios de sus compañeros que solo podían observar, Midoriya no. Shoji tuvo que usar sus brazos para sostener con firmeza al adolescente de cabello verde que estaba planeando entrar en acción, si actúas no solo serás un estorbo para Uzumaki-san, sino que no arriesgas tu vida con firmeza. El gigante sostuvo el brazo del adolescente que estaba dispuesto a ir, sin embargo todos voltearon sus miradas así a donde se escucharon unos pasos. Con una expresión determinado y sería Shiori, estaba por saltar y entrar en acción, no podía estar de brazos cruzados y solo observar, esto causó que varios se miraron con duda, estaban dispuestos a arriesgar todos sus vidas por un compañero, la respuesta se dio cuando algunos caminaron para quedar junto a la chica de cabello mixtos, debemos de darlo todo para ganar tiempo hasta que alguien más llegue. Los estudiantes asintieron con la cabeza ante las palabras de su compañera, cuando iban a actuar lo escucharon, un sonido eléctrico y cortar de la carne, de nuevo en el cráter podemos ver entre la nube de polvo una hoja de electricidad que tenía 5 metros de largo y estaba formado por completo de electricidad, el rayo eléctrico poco a poco se fue desvaneciendo para mostrar que provenía de la mano derecha de Luzumaki que poco a poco se levantó del suelo, ante él estaba su enemigo que permaneció quieto e inmóvil, sin embargo una línea roja se comenzó a forma en su torso, de forma grotesca el ser fue dividido a la mitad, sus piernas y parte de su estómago fueron separados de su cuerpo por un corte horizontal, con la parte superior de su cuerpo cayendo al suelo de forma pesada, un geyser de sangre bañó los pies del Luzumaki, que miró como su espada que fue tragada anteriormente cayó a sus pies, inclinándose tomó su espada bañada de sangre, miró como de forma rápida, se enemigo fue regenerando sus piernas, sin dudar levantó su espada y atravesó la cabeza del numo, todo el cuerpo del ser gigante tuvo espasmos y la regeneración se detuvo, un silencio sepulcral se forma cuando el Luzumaki sacó su espada y la colocó de nueva en su funda, con un temblor de brazos y piernas el rubio miró al numu que ahora no se movía en lo más mínimo, dando a entender que estaba muerto, levantándola mirar el rubio observó al último villano de pie, imposible retrocediendo Shigaraki se rasgó con fuerza su nuca hasta el punto de sacar sangre, la creación del fue asesinada, se supone que debería de haber matado a Olmig, debería de haber destruido el símbolo de paz, pero él, tú mirando con furia al shinobi camino hasta él, al paso de solo unos segundos ambos adolescentes estaban frente a frente, un tenso silencio se forma entre ambos a vez que la mirada de ambos chocaron, sin duda fue difícil, pero no todo es fuerza bruta sin dejar de temblar el shinobi sintió sus músculos palpitar de dolor, la única forma de tener tan cerca la nomu para dar un golpe directo fue aumentar su fuerza y resistencia con las puercas internas, con un ataque que dañara suficiente a su enemigo con el objetivo de paralizarlo fue crucial el acabar con su vida antes de que se regenerara, ¿Quién te mando? Dudo que alguien como tú tenga la capacidad para alterar una persona genéticamente para crear esa aberración, en un instante el shinobi estaba sosteniendo el cuello de Shigaraki con su mano derecha y lo levantó separándolo del suelo, ¿no lo diré nuevo quién te mando? Pregunto de nuevo con una voz grave a la vez que apretaba su agarre ahorcando al villano, pero su única respuesta fue la risa seca del sujeto enmascarado, de forma lenta el villano puso sus manos sobre el brazo de Luzumaki para mirar a los ojos, all for one con palabras Shigaraki lo hizo, Naruto tuvo que soltar al villano cuando sintió el abominable dolor en sus brazos que sentía que se estaba quemando, aturdido vio como su piel se comenzó a desbaratar dejando sus músculos al rojo vivo y la sangre comenzó a salir, ahogando el grito de dolor cayó de rodillas, el usar las puestas internas y ahora este extraño ataque por ser tocado por el villano hizo que el dolor sea insoportable, ¿qué demonios hiciste? Preguntó con rabia viendo su brazo en tal estado, respirando de forma agitada intentó bloquear el dolor de su mente, levantándose de nuevo vio la sonrisa arrogante del villano que retrocedió a la vez que un portal se abrió detrás de él, de forma lenta Kurohiri se formó detrás de su líder y se lo llevó dejando sol o a Luzumaki, maldición. Debió de haberlo matado cuando pudo, lo subestimo, no sabía que el sujeto poseía una peculiaridad que le permitía descomponer la carne a esta velocidad, mirando a su alrededor vio que algunos de los villanos que quedaron se habían recuperado, sin embargo todos ellos fueron también espectadores de las capacidades de Luzumaki, no nos mates fue el susurro de una mujer que tenía su cabello formado por serpientes, todos estaban asustados sabiendo que si ese chico pudo matar a la mejor arma de su organización, ellos no tendrían oportunidad. Con su brazo goteando sangre el shinobi miro a los villanos que fueron dejados por su líder, ¿por qué no? Ustedes me matarían si tuvieran la oportunidad, esas claras palabras fueron escuchadas por todos, incluyendo a los de la clase a que no supieron que pensar cuando el Luzumaki pensó en acabar con los villanos restantes, vivirán solo ríndanse, entendiendo el mensaje los villanos se dejaron caer de rodillas y poder sus manos detrás de sus cabezas, justo en ese momento la puerta del centro de desastres salió volando por un fuerte golpe, apareciendo junto a los alumnos apareció un extremadamente serio Olmig, este miro confuso a todos los alumnos en la plataforma de la entrada, bajando su vista se encontró con la imagen de un malherido Luzumaki, que tenía cerca de él un cuerpo mutilado de un ser oscuro y enorme, también a decenas de personas que estaban de rodillas frente a él, solo a los segundos más héroes llegaron junto con un exhausto Lida que vieron a la escena ante ellos, Olmig y demás héroes vieron como de forma tranquila el Luzumaki comenzó a caminar para llegar hasta la salida del edificio, su estado era deplorable, tenía heridas en varias zonas de su cuerpo, su brazo derecho goteaba sangre al tener la carne de sus músculos expuesta, solo vestía parte de su chaqueta rota que estaba bañada con sangre al igual que propias manos, de su frente bajaba sangre que caía sobre el lado derecho de su rostro que solo destaco más su brillante Sharingan, era una imagen que daría pesadillas a algunos de los estudiantes que se apartaron del camino del Shinobi, nadie se movió o dijo algo cuando el Shinobi, cojeando de forma leve salió por la puerta principal junto a los héroes profesionales y compañeros de su clase. Una sola pregunta pasaba por la mente de los héroes que acaban de llegar. ¿Qué acababa de pasar? Fin del capítulo.